Tenemos la posibilidad ahora ya de hablar con un amigo, pero ya como diputado no electo, sino diputado en función, el doctor José Luis Esper. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, hola Carlos, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal Rural. A ver, mirá, hoy es 23, ¿no? 22, 22. Se vas 12 días de diputados y ya hace como 50 años. Escuchame, porque pasaron muchas cosas. ¿Cómo te sentís en estos 12 días? Todo, todo. Es increíble. Lo que pasa es que mi mandato comenzó el 10, yo juré el 7. El día que comenzó mi mandato fue un viernes. Sábado 11, domingo 12. El 13, del 13 al 17, todo pasó. Presupuesto y el lunes, ayer, bienes personales. Así que, mirá, desde que comencé efectivamente mi labor, el 13, en una semana, presupuesto 2022, y cambio en la ley de bienes personales. Así que, al horno, directo, directo, aterrizaje sin escala. ¿Estás conmigo? Sí, me encantó, me encantó, me encantó lo que vi, me encantó vivirlo. Me encantó estar ahí, me encantó la discusión, me encantó, me encantó. Bueno, empecemos por presupuesto. Contame, ¿cómo fue todo eso? ¿La oposición votó unida? ¿Dieron una señal a la sociedad? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, en primer lugar, dejame decirte que, muy cortito, para no aburrirlos, para no ser tan... o la parte autorreferencial que dure muy poco, pero bueno, te tengo que contar la experiencia personal. Yo hace 30 años que me dedico a hacer análisis de la economía argentina, de los mercados argentinos, y en particular de la situación fiscal, y la situación fiscal pasa por la ley de presupuesto. Fue una situación muy loca encontrarme en una banca para discutir un presupuesto, que es lo que yo viví analizando en los últimos 30 años con tanta exactividad, y tener la oportunidad de votar por ese presupuesto, a favor o en contra, yo voté en contra del presupuesto 2022, pero la verdad que es una sensación muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, por primera vez en tu vida, después de haber puteado toda la vida contra los presupuestos, que eran siempre un desastre, un dibujo, otra vez me tocó un dibujo, pero esta vez pude decirle no a este dibujo. Mira, sobre el presupuesto 2022, yo tengo muy claro, no solo lo que siempre dije, que lo voy a seguir diciendo hasta que me muera, mi discurso no va a cambiar, no ha cambiado, pero esta vez se le agrega una cosa más fuerte, que es, ahora soy un representante, un servidor público, soy un servidor de los habitantes de la República Argentina, soy un servidor de los ciudadanos, por lo tanto, mi debate es con ellos, por lo tanto, es más fuerte el mandato de no votar estupideces o no votar dibujos, como era este presupuesto, que no tenía ninguna consistencia lógica y que solo iba a provocar perjuicios a los argentinos. Yo no podía avalar con mi voto algo que sabía que es perjudicial por los argentinos. Obviamente ahora el gobierno puede gobernar de acuerdo con la ley, según el presupuesto del año anterior y por decreto, pero ok, hoy eso ya no es mi responsabilidad. Yo no podía, por responsabilidad y respeto a los ciudadanos argentinos, votar un presupuesto que me parecía absurdo. Ahora, ¿en marzo se supone que van a presentar uno nuevo o crees que no va a pasar eso? Guzmán dijo que no, Guzmán dijo que no. Guzmán, medio raro contestó porque dijo, por culpa de no tener presupuesto, no tengo acuerdo con el fondo, pero tampoco vamos a presentar un nuevo presupuesto. Medio rara la decisión, ¿por qué te digo esto? Medio rara. Medio rara la cual no hace pensar mal el acuerdo con el fondo. ¿Habrá acuerdo con el fondo o no? Porque, te cuento, en el mes 13, cuando fue mi debut como diputado, en la reunión de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, el presupuesto tenía, suponete, número redondo, 100 artículos. Hubo un montón de desigualtas cuando presentó el Ministro de Comunidad en el presupuesto. El mes 14, 48 horas después, hubo una nueva reunión de Presupuestos de Hacienda, de la Comisión de Presupuestos de Hacienda. En 48 horas le encajaron 50 artículos, más. O sea, el presupuesto en 48 horas engordó 50% en artículos, no en tamaño. En artículos engordó 50%. Entonces, ahí empezó a ser todo muy raro. Y, obviamente, el jueves, o viernes, en realidad, a primera hora, el presupuesto fue rechazado. Era imposible aprobar ese presupuesto. Muy voluntarista, no era realista en el financiamiento del gasto, suponía endeudamientos insostenibles. Por ejemplo, la regla apórica que iba a tomar el gobierno, según ese presupuesto, era equivalente al déficit fiscal. 25.000 millones de dólares. Mayor endeudamiento que el endeudamiento, si era el rayo que viene teniendo Alberto Fernández, es de 20.000 millones por año. Récord desde la vuelta de la democracia. Imposible aprobarlo. Imposible. Ahora, decime una cosa, porque lo mencionaste muy al pasar. Si hubiese acuerdo con el fondo, ¿qué 2022 nos espera? Sí, de crisis. Y 2022, con un acuerdo con el fondo, también nos augura un año jodido. Pero sin acuerdo con el fondo ya es crisis jodida, te diría. Crisis jodida. ¿Por qué? Porque no tener acuerdo con el fondo va a implicar defaultear la deuda con el fondo. Y sería limitarnos con todo el mundo. Estar afuera del fondo monetario. O sea, nomás tenés que debir a Marte, donde no hay oxígeno, qué sé yo. Escuchame otra cosa, porque te quiero aprovechar el poquito tiempo que tenemos. Ayer, lunes, la oposición supuestamente forzó para tratar bienes personales con la intención de bajar. Forzó, sin duda que forzó. Forzó un debate. Forzó un debate para bajar impuestos. Y terminó ganando el oficialismo. Mira, te lo voy a explicar con un refrán, si vos querés. Los refránes son muy sabios, a veces. Todo tiene que ver con todo. O lo que en Antuna no más a la manca no presta. Cuando vos no sentís la necesidad de bajar impuestos, y te pasan cosas como las de ayer le pasó a Juntos. Juntos no sientes la necesidad de bajar impuestos. Yo por eso siempre lo he considerado un kirchnerismo de buenos modales. Y así pasó eso, de alguna manera. Faltaron tres diputados. Uno, Camila Crecementi, creo, estuvo con COVID, ponele. Pero tenían dos dando vueltas por el mundo. Una por Disney, ¿viste? O sea, ¿cómo se te pueden escapar dos diputados que estaban sanos para poder sesionar, viste? Increíble. Increíble que al final, como consecuencia que no dio el número, terminó ganando el oficialismo. Y al ganar el oficialismo, o sea, el kirchnerismo, se terminó aprobando, nosotros votamos en contra, por supuesto, se terminó aprobando una suba de bienes personales para financiar la baja de bienes personales que venía con media sanción del Senado. Una cosa ridícula. Una cosa ridícula. Y eso no tiene vuelta, porque ahora va al Senado y se supone que se aprueba. Sí, se supone que se aprueba. Ahí Cristina va a llamar a sus senadores para que se cierren el 29 y eso va a aprobar. Porque continúa con todos los preceptos pústricos, por supuesto, del kirchnerismo, ¿no? Supuestamente sacudir al que más tiene. El cantito de ellos es siempre pegarle al que más tiene, pegarle al que más tiene. Y la sanción que logró el kirchnerismo en el Congreso con oposición de Avanza Libertad y de Juntos que no consiguen número, es una ley donde se baja el mínimo no imponible de 2 a 6 millones, se baja el mínimo no imponible para la vivienda única de 18 a 30 millones, pero, 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 suben las alícuotas para patrimonios superiores a 100 millones, entre 100 y 300 a 1,5, y se suben las alícuotas a 1,75 para patrimonios superiores a 300 millones. Y además, se mantiene la alícuota máxima de 2,25 para patrimonios en el exterior, que es casi confiscatoria, es inconstitucional. No afecte al derecho de propiedad, porque en Estados Unidos no es fácil conseguir una renta muy superior a 2,25. Ni hablar, ni hablar, como en el Tesoro Americano, desde ya que no, ni hablar cuando tuviste que pagar en 2020 el impuesto a las grandes fortunas, cuya alícuota máxima era de 5,25, que se suben a la alícuota máxima de bienes personales de 2,25. O sea, normalmente se llegaron a pagar hasta 7,5% por patrimonios ubicados en el exterior. Andá a ganarle alguna inversión de bajo riesgo, 7,5%. Un delirio, un delirio, un delirio. Decime una cosa, el lunes fue esto que comentamos recién, y antes había sido lo de presupuesto que generó muchas expectativas y tenía favorable de parte de la gente. Lo de ayer empezó a preocupar. Vos que estás ahí adentro, ¿crees que va a ser un año complicado para juntar a la oposición en 2022, como se juntó con el presupuesto? ¿Crees que lo que pasó ayer es un ejemplo de lo que puede pasar también durante todo el 2022? No, no, porque también alguien podría decir que el ejemplo de lo que iba a pasar en 2022 era lo que pasaba durante lo que pasó en el presupuesto. No, no, yo no diría ni el representativo del 2022 de lo que pasó el viernes, con el bochazo del gobierno ni el presupuesto, ni el representativo tampoco de lo que pasó ayer, donde a la oposición el gobierno le bocha su baja de bienes personales. Me parece que vamos a andar ahí entre lo que pasó el viernes con la derrota del gobierno por el presupuesto y lo que pasó ayer lunes con la derrota de la oposición al tratar de bajar impuestos. Pero la oposición que se ponga las pilas, que si quieren conseguir baja de impuestos y conversarse con la gente, y es muy necesario conversarse con la gente porque viene muy golpeada por infinidad de razones con un gobierno quichirista de bestias que nos encerró de manera alucinante en ignorar el campo, lo que sufre. Bueno, que se pongan las pilas que consigan a sus votantes para que se voten las leyes que mejoran la vida de la gente. Hablando de la primera zona de la vida, para que tengas una idea, bienes personales primero no debería existir como impuesto, no debería existir, porque es un caso típico de doble imposición. Vos ya pagás impuesto a las ganancias sobre las ganancias necesarias para comprarte los bienes personales. O sea, es un caso típico de doble imposición. Después provoca una discriminación en que el rico que usa la plata para vivir de farra o el rico que tiene bienes. El que vive de farra no paga bienes personales, el que tiene bienes sí. Luego, es un impuesto que debería haber desaparecido en el año 99, porque la ley que lo crea en el 91 establecía como fin del tributo en el año 99. Estamos en el 2021, 22 años después, y seguimos con el impuesto. Es un impuesto que no debería existir directamente. Una aberración total, total, total. Desde todo punto de vista es una aberración. El impuesto a los bienes personales. Tiene que eliminarlo el impuesto. Lo mencionaste al pasar y siempre hablabas del tema. Lo que sufre el campo, dijiste, mientras ustedes estaban con el presupuesto y con bienes personales, salieron algunas resoluciones que muestran un nivel de intervención ya que asusta. Si bien blanquearon mucho de lo que estaba ocurriendo, vos sabés que salieron volúmenes para limitar las exportaciones, lo que se llaman volúmenes de equilibrio, cupos y querés. Yo les puse el sistema soviético como nombre y por otro lado salió la posibilidad de un sistema de fideicomiso para restar el ingreso a los productores, para dárselos en compensación a la industria molinera, a los productores avícolas. Lo mismo que había vigente, si querés, entre el 2005 y el 2015. ¿Qué te lleva a pensar todo esto? La misma ignorancia, el mismo revanchismo y odio que el quillerismo le tiene al campo de siempre, más la corrupción del quillerismo de siempre. porque ese fideicomiso que se utiliza para poder compensar a los molineros de la suba de precios que hubo en el precio del trigo, dado que tienen congelado el precio de la harina, es corruptela a mano poder. Así que la ignorancia y el revanchismo de siempre con el campo mezclado con la corrupción, típicamente kirchnerista, con el campo, el gobierno es ignorante y corrupto siempre. José Luis, la última, y no te pongo esto abajo, porque tenés mucho trabajo. ¿Te quedaste conforme con los resultados de las elecciones o esperabas más o menos? No, no, no. Lo que logramos fue histórico. Con dos escarbadientes, como tuvimos, realmente conseguir casi ocho puntos en la provincia de Buenos Aires. No, dos escarbadientes, ¿viste? ¿Cuántos carteles viste Piper y yo en el interior de la provincia? Dos o tres. En la Panamericana, después nos tuvimos para mucho más. Recorrimos con la plata nuestra de la provincia, la poquita plata que recibieron nuestros partidos, también un poco. La verdad que con dos escarbadientes haber sido la tercera opción electoral en la provincia más grande de la Argentina, con un discurso muy claro, muy concreto de lo que hay que hacer, muy contra el sistema, por supuesto, porque lo que hay que hacer es todo contra el sistema, no contra el sistema democrático, sino contra el sistema que nos empobrece. La verdad que estamos muy contentos. Hicimos una elección histórica, por eso es que no solo fui el candidato más votado de los liberales en todo el país, 700.000 votos, sino que además, desde el 83 para acá, fue la mejor elección histórica de los liberales en una legislativa en la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy, muy contentos, muy contentos. Muy aburanzados también, porque la verdad que, si hay alguna lucecita de esperanza, es que nosotros tengamos cada vez más poder, cada vez más significancia en la opinión pública. El resto son parte del problema, la verdad. Y la última, de Chufa, nada más. ¿Estás enojado con mi ley? No, para nada, para nada. Él decidió armar su bloque propio, no quiso armar interbloque conmigo, pero hay que respetar las decisiones de la gente. Lo lamento, porque un interbloque de cuatro hubiera sido más fuerte. Pero eso no quita, fíjate vos que votemos, votemos, sin estar en el mismo interbloque, votemos en el mismo sentido. Los dos votamos en contra de la ley de presupuesto, los dos votamos en contra de la ley de bienes personales que puso el gobierno, los dos hemos firmado una carta que se hizo pública hoy de varios diputados nacionales, rechazando el pase sanitario. Así que lo que importa es que se vote a favor de proyectos que le beneficien a la gente, que le solucionen los problemas a la gente. El espíritu del cuerpo está medio sobreestimado. Fíjate vos de qué sirvió ser junto por el cambio si no consiguieron dos, dos legisladores para bochar el presupuesto demencial que presentó la Comisión de Presupuestos de Hacienda donde el kirchnerismo tiene mayoría. Te mando un abrazo y vamos a seguir hablando. Gracias, Comisión. Muy buenas tardes y muy buenas noches, perdón, y un gran saludo a toda la teleudiencia agropecuaria que nos estaba mirando. El mejor de los saludos. Muy buenas noches, seguimos hablando. ¿Cómo se hace que 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 se hace que